En una aldea chiquita nació Ariel Portillo Le gusta tener ganado trabajando allá en su rancho Comprando y vendiendo vacas es como salió adelante En una troca o caballo es donde le gusta andar Disfruta bien la bebida es primero al disparar Las cachas de su pistola siempre tienen que brillar Su adoración es su madre pues su padre le hace falta Protege a sus hermanos por ellos daría la vida Su corazón es humilde por eso es que lo respeta Su pasión los taripeos andan con grandes amigos Su palabra vale mucho pues cumple lo prometido Siempre ha tendido la mano a muchos les ha servido Y este corrido es para Ariel Portillo Su familia es portillo gente muy trabajadora Madruna bien tempranito a velar por su familia Escuchando un buen corrido trabajan bien motivado De muchas mujeres bonitas él siempre se ha de rodear Pues dicen que muchas de ellas aún deben suspirar Por algo es que lo recuerdan a todas respeta igual Cuando sale a pasear desde lejos se le mira Esos ojitos verdes que a muchas traen inquietas Pero solo él sabrá quien el alma le ha tocado Su pasión los taripeos andan con grandes amigos Su palabra vale mucho pues cumple lo prometido Siempre ha tendido la mano a muchos les ha servido